Salvador Reynoso de Hurones, bueno Salvi, tremendo triunfo el de hoy. Sí, la verdad que muy lindo, era algo que veníamos buscando y hoy se consiguió, así que muy contento. Partido intenso, había que estar preparado para jugar los 80 minutos. La verdad que sí, como hablamos antes de empezar a jugar, son partidos diferentes a los demás que vienen en el campeonato y a matar, a morir y gracias a Dios el triunfo se quedó en casa, así que muy bueno. ¿Cómo te sentís desde lo personal? ¿Te toca ser una pieza clave dentro del equipo? La verdad que estoy muy contento, más que todo, porque para mí esto es un sueño, al jugar con mis ídolos, que lo veía cuando tenía 5 años en adelante y hoy estar al lado de ellos. La verdad que es increíble, un sueño cumplido para mí. Más allá de como bien lo decía, si bien Hurones tiene un bloque de jugadores históricos, que son los que cargan con la experiencia y sacan al frente los partidos, ustedes los más jóvenes, vos, el caso de Leo Miguel, Martín Santillán, se han sabido insertar en el plantel de primera. Les ha tocado un rol, la verdad, más que decisivo en este Super 8A. La verdad que sí, te agradezco mucho por esa palabra y, bueno, el Javi se juega a 15 y lo damos todo por esta camiseta que es lo que más amamos. ¿A quién va dedicado tu partido de hoy, el triunfo y este paso a la final? Principalmente para mi familia y para un amigo mío que tengo ahí en el cielo. Felicitaciones, Salvador, y a darle duro para adelante. Muchísimas gracias. Dejamos agradecerte a vos por estar siempre presente acá y difundir nuestro hermoso deporte. Gracias. Muchas gracias.